Igualmente, y bueno, más durante este año hemos hablado con empresarios referentes justamente de distintas industrias a nivel nacional, hemos hablado con gente de todo el país y queríamos hablar con alguien que represente al rubro de los chacinados y ya también nos va a contar bien qué incluye ese rubro porque a veces uno quizás no lo sabe muy bien y está bueno refrescarlo. La tenemos, en realidad ya del otro lado de la línea, a Juana Echesarreta, ella es presidente del Consejo de DOT Salame de Tandil y ya la estamos hablando. Juana, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, buen día, un gusto. Un gusto, un gusto. ¿Vos estás por Tandil? Sí, sí, en la fábrica estoy. Ah, bueno, bueno. Bueno, contame, vamos a empezar hablando de algo de color, pero algo interesante. Este fin de semana se batieron, digamos, el récord del salame más largo del mundo, ¿eso sí? Sí, sí, es una fiesta que ya lleva su sexta edición, que se iba a asesinar, fiesta del salame y el cerdo de Tandil, y bueno, en el marco de esa fiesta nosotros preparamos un salame donde pretendemos tener un récord y bueno, el último récord no nos había superado San Andrés de Gile, y bueno, ahora ya volvimos a recuperarlo nuestro, con 400 y un metro. 400 y un metro, qué barba que es. Cuatro cuadras de salame. Algo así. Algo así, algo así. Y contame, yo decía recién en la presentación, uno habla de chacinados, ¿qué incluye? ¿Qué tipo de productos incluyen los chacinados? Obviamente el salame, pero ¿qué otro tipo de productos además? Sí, chacinados se le dice en general a lo que es toda la conserva de carne del cerdo, derivado del cerdo. Uno habla de chacinería cuando habla de productos embutidos, que son los que van adentro de una tripa, por eso están embutidos, se embuten. Hablamos de salazones y hablamos de, las salazones son las carnes curadas en sal, los jamones, bondolas, lomos, y los cocidos, como son el jamón cocido, mortadela, salchichón, todas esas otras variedades. Todo eso comprende el mundo de la chacinería. Ah, y ustedes tienen un sello, digamos que ahora me vas a contar, no sé hace cuánto tiempo, pero me lo contarás, que tiene que ver con esto que decía, se llama DOT, es el salame de candil, y ¿hace cuánto tienen ese sello, no sé, esa forma de presentarse, imagino, a nivel mundial, ¿no? Sí, en realidad DOT es Denominación de Origen Tandil, es una denominación de origen que nosotros obtuvimos a partir de la de la aprobación de una ley nacional, porque no había legislación acá en Tandil, nosotros hace muchos años que estamos trabajando con este concepto, desde el Consejo, ahora desde el Consejo Regulador, antes de un grupo de asociados, de productores asociados, y a partir del 2011 obtuvimos la primera denominación de origen acá en Argentina, pero un producto elaborado, fuera de la denominación de origen del salame de Tandil. Ajá, y eso, digo, los posiciona, imagino, de otra forma a la hora de ofrecer sus productos en el mundo, entiendo. Sí, porque la denominación de origen lo que te otorga es como un derecho de protección de una marca que tiene que ver con un conjunto de factores que hace que esos sean únicos y no repetidos en el mundo. Esos factores son el factor de la tierra que genera los alimentos para los cerdos que después, posteriormente, procesamos para hacer salame, tiene que ver la geografía del lugar, el sistema serrano, tiene que ver el clima, creo, el microclima que permite que haya hongos, cebaduras, especies propias, microorganismos propios de acá de Tandil, que en el otro lado, y eso le confiere en un sabor. Tiene que ver la historia de inmigrantes que han venido, que encontraron el clima ideal para secar salame, se sentaron acá y hicieron próspera esta industria. Tiene que ver también con la identidad de la gente, y la ciudad hace el producto. O sea, todos acá conocen lo que es el salame, lo compartan en su mesa cuando tienen invitados o vienen visitas, lo llevan de regalo, y el reconocimiento también, en general, de la marca del producto como una marca registrada en el consumidor, que asocian el salame de Tandil o un salame de calidad. Un posicionamiento importante. Y contame, bueno, decíamos, hablamos habitualmente con referentes de diferentes sectores, ¿cómo los está tratando, digamos, este país tan complicado, en un año complejo en cuanto a lo macro? ¿Qué es lo que están viendo y qué ves vos también con tus colegas? A ver, es un año donde por ahí costó un poquito más trabajar, pero se han mantenido los mercados, se ha podido aumentar la calidad. A ver, tuvimos un primer semestre donde no varió el precio, lo cual eso para nosotros fue bueno, porque, bueno, uno de los componentes del precio nuestro, el gran componente es el precio del valor de la carne. Como no tuvo movimientos, lo pudimos sostener, y pudimos sostener la venta de las empresas. Y ahora, bueno, viendo el nuevo escenario, nosotros en el marco de esta fiesta, el viernes tuvimos, nos visitó Gustavo Lázari, que es el presidente de la TAC, la Chaví, ¿no? Sí, el presidente como productor de que tiene fábrica de estacionado de TAC, que es la Cámara de la Industria de Estacionado. Y bueno, y como economista, bueno, economista, ¿qué es? Bueno, nos explicó un poco cuál es este, qué es de lo que nos tenemos que olvidar y qué es lo que nos tenemos que empezar a acostumbrar en este nuevo modelo, tanto en la macro como en la micro. Así que yo creo que el haber llegado a este punto genera un montón de posibilidades, genera oportunidades, y bueno, hay que solamente saber sentarse y hablar, ¿no? Y una de las posibilidades de las que hablábamos, que tiene como mayor fuerza, es esto de las estrategias inteligentes, ¿no? De juntarse estratégicamente como para poder resolver cuestiones que te plantea el mercado, o sea, que abran una importación de productos destinados, o sea, que se pueda hacer una exportación. Y en eso, la verdad que el hecho de estar en la denominación de origen, de estar tantos años trabajando de manera colectiva, y no solo de manera colectiva las empresas que componen la DOT, sino a su vez también de manera colectiva con los productores de cernos, a través del claspe porcino. Yo creo que eso nos da una ventaja competitiva importante a la hora de estos nuevos escenarios. Tenemos que saber aprovecharla, por supuesto, porque el otro modelo anterior es como que estábamos todos tranquilos, porque nada, estaba cerrada la tranquila y nos arreglábamos hasta adentro. Y ahora, digo, ustedes están viendo que empieza a aparecer competencia que viene desde afuera, ¿eso lo están viendo? No, la verdad que yo personalmente no la he visto, no la he sentido, pero bueno, sí sabemos que en algún punto, cuando se empezó a abrir la importación de algunos alimentos para que bajaran los precios, que fue, yo no acuerdo si fue en diciembre, enero, por ahí. Sí, enero, febrero, sí. Sí, por ahí. Sí, se puede haber a ver que la importación de algún producto chafinado, proveniente más que nada de España y de Italia. Sí, de España, aparecieron algunas marcas. Aparecieron algunas marcas, pero que tampoco son las marcas que todos conocemos, son marcas de tercera y cuarta línea, digamos, las marcas de ellos, por ejemplo, podemos hablar de Campo Austral, que a ellos es Campo Frío. Campo Frío. Bueno, y acá es Campo Austral, ese es un claro ejemplo de una empresa española que se radicó acá en Argentina, genera mano de obra acá, vende con esas marcas, nosotros la reconocemos, porque sabemos, los que hemos tenido la posibilidad de viajar lo hemos visto allá, en las góndolas. Bueno, tenemos que tratar de que se genere eso. Claro, claro, claro. Y vos me hablabas del tema de exportación, ¿tienen algún plan en marcha como para comenzar a tener un peso específico importante en mercados que seguramente pueden llegar a ser claves para ustedes? La verdad, todavía no, ¿por qué? Te explico por qué. Porque una vez obtenida la ley que regula o reglamenta las denominaciones de origen y la aparición de denominaciones de origen en Argentina, eso se plantea un escenario, a Cancillería, donde tiene que salir a, en su rol, digamos, de negociar acuerdos, se tienen que negociar los acuerdos y decir, bueno, si yo quiero salir a vender a la Unión Europea, a la Medetandil, y algún producto con denominación de origen de allá voy a tener que dejar entrar. Y eso, la verdad, es que no se pudo lograr casi nunca porque justamente el acuerdo con el Mercosur, en el caso del Mercosur, nunca estuvo cerrado hasta que lo terminó de completar, creo que en la Cancillería de E4I, del 2019, creo que le hicieron. Y ahí, en ese momento, sí tuvimos una consulta de Cancillería, nosotros llevar en la potencialidad de ofrecer nuestros productos, ¿qué productos nosotros podríamos aceptar que vinieran a Argentina? Lo cual me pareció muy bueno, es un ejemplo, o sea, era muy concreto, pero bueno, después, nada, cambió el gobierno, vino la pandemia y no avanzó. Ahora entiendo que en este gobierno actual también están retomando el acuerdo del Mercosur, Unión Europea, bueno, y ahí veremos y nos sentaremos de nuevo a ver qué es lo que se puede hacer. Claro, sí, sí, porque me imagino, digo, pienso en un proceso que vivieron las bodegas, por ejemplo, ya hace 20 años, en donde, bueno, comenzaron de esa forma, ¿no? Y hoy en día hay muchísimas marcas argentinas alrededor del mundo, me imagino que ustedes pueden vivir un proceso similar en algún momento. Sí, además se abren montones de posibilidades, digamos, no es que uno va a pretender desde un consejo tabular de una denominación de origen a atender un mercado como lo pueda atender un conglomerado como, no sé, como Arcor, que vende alimentos hasta el mundo. Nosotros, digamos, vamos a mercado de nicho. Bueno, en ese mercado de nicho tendremos que hacer valer nuestra, esta estrategia inteligente que tenemos para poder colocar un producto que podamos hacerlo entre todos, digamos, no solamente una fábrica, sino que podamos exportar hasta las más chiquitas. Juana, ¿cuántos, obviamente el mercado está muy atomizado, cuántas empresas hay dentro de la industria? ¿Eso lo tienen de alguna manera medido? Bueno, en general yo no lo tengo, a nivel país no lo tengo. Sí te puedo decir en Tandil que tenemos aproximadamente unas ocho fábricas, de las cuales tenemos dos fábricas que tienen permiso sanitario nacional para transitar y el resto de las fábricas, permisos provinciales. Y ese también es una, en el caso del salame de nominación de origen, es una limitante. Porque tenemos la denominación, fantástico, tenemos la herramienta, pero no hay, digamos, un entendimiento entre las normas de cenaza y las normas de provincia, como para decir, bueno, este producto, que es un producto con denominación de origen, que es un producto muy artesanal, que es un producto que tiene toda una cuestión especial, debería tener como alguna legislación especial para poder salir a venderlo. Recuerda que yo hoy soy productora de salame dot, pero no puedo ofrecerlo, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires. No tenés, digamos, las reglas adecuadas como para hacerlo. Claro. Tiene que haber un trabajo, obviamente, del Estado, ¿no? Claro, no, lo que sí debería ser es una legislación especial que permita que solo el salame dot, como uno no está pidiendo para conseguir un producto, porque sabemos que la demanda es el que nos paga un producto solo. Este, perfecto. Claro. Bueno, ahí tenemos mucho para trabajar. Claro, digo, y además de ustedes, pienso, ustedes son a lo mejor las fábricas grandes, pero además hay miles, me imagino, de proveedores en todo el país que, bueno, que están dentro de la red de la industria, ¿no? Sí, 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 por supuesto, sí. Claro, claro, claro. Bueno, Juana, muy interesante. Nos brindaste un panorama de lo que está ocurriendo en el sector, y, bueno, ojalá que de a poco todo lo que venimos hablando se comience a concretar para que justamente la industria siga creciendo. Así que le agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, bueno, no, ustedes muchas gracias por llamar a vos personalmente y, bueno, cuando guste, te esperamos por Tandir. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un saludo. Gracias. Fue Juana Echezarreta, presidenta del Consejo de Doc Salame de Tandir.